cuando vamos a adquirir lápices nos vamos a conseguir diferentes modelos redondos biselados que son como en forma de triángulo y hexagonales que son los de más utilidad en el dibujo porque tiene mejor agarre vamos a conversar del agarre el agarre nos va a permitir mayor eficiencia y mejor resultado en nuestro dibujo mientras más cerca de la punta tomemos nuestro lápiz más precisión en el trazo tenemos tomando el lápiz más atrás de la punta tenemos más soltura más libertad pero menos precisión el agarre más utilizado es el de pinza dedo pulgar e índice sobre el lápiz cerca o atrás de la punta depende de la línea que quieras hacer si es más corta cerca de la punta si son más largas detrás de la punta pulgar e índice sobre el lápiz y los otros dedos sobre el formato suavemente esto me da más precisión en el acabado y 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 trazos cortos cerca de la punta trazos más largos alejo mi mano de la punta la siguiente postura del lápiz se utiliza normalmente para sombrear colocamos nuestro dedo índice cerca de la punta y el dedo pulgar detrás los dedos que quedan pues debajo suavemente sobre el formato de trabajo colocamos aquí y sombreamos en ya sea en forma circular o lineal la siguiente postura del lápiz va a depender muchísimo de nuestro formato de trabajo si está en horizontal en una mesa horizontal o si está en forma vertical o inclinada si está en forma horizontal tomamos el lápiz con dedo índice y pulgar y tres dedos debajo de nuestro lápiz la mano queda voy a subir la cámara la mano queda en esta posición por encima el trazo es bastante suelto pueden realizar un boceto de esta forma con mucha facilidad depende si quieren utilizar la punta o acostar el lápiz si está de forma vertical en la misma posición pero mi mano voltea y trabaja de esta forma porque veo mejor el formato esta postura de agarre donde el lápiz queda debajo de nuestra mano es para realizar bocetos sin afincar mucho el lápiz la libertad del trazo en la postura que tomemos el lápiz el agarre va a depender en los trazos cortos de los dedos el movimiento de los dedos el movimiento en trazos medios de la muñeca o el movimiento en trazos largos de todo nuestro brazo desde el hombro esas son las posturas de agarre que más utilizo para dibujar y voy a comentar las incorrectas debemos evitar el agarre incorrecto del lápiz para no crear tensión en la mano mucha presión tampoco o deformidad en los dedos cuando hacemos mucha presión es incorrecto incorrecto posiciones que tengan todo el lápiz con mucha fuerza porque no hay libertad en la mano hay que tener soltura de dedos muñeca y hasta el brazo posiciones que crean ángulos en los dedos con mucha presión debemos evitarlas voy a terminar a my utilizando las diferentes posturas de agarre chau 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 Gracias por ver el video.